El campo Quitaro se encuentra ubicado dentro del bloque Cabrestero. El bloque queda en el municipio de Villanueva, eso es sur del departamento de Casanare, en los llanos orientales. Hoy día el mundo requiere de acciones claras, concretas y precisas que demuestren nuestro compromiso frente al cambio climático. Uno de los caminos es tener una matriz energética cada vez más limpia. Empezamos generando energía eléctrica a base de agua caliente. Hoy estamos inaugurando nuestra primera planta solar. Sin duda, estos son dos pasos hacia un desarrollo sostenible de la industria de hidrocarburos. Aproximadamente va a generar casi 6 millones de kilowatt hora al año. Eso equivale a lo que 3.000 familias consumen de energía eléctrica en un mes. Asimismo, nos va a generar un ahorro de 3.500 toneladas de CO2 equivalente por cada año. La construcción de esta granja solar se hizo de la manera como PAREX lleva adelante sus operaciones, teniendo una relación muy cercana y fluida con nuestras comunidades cercanas. Este proyecto en particular permitió abrir 50 cupos laborales, pero también nos permitió contratar bienes y servicios, desde alimentación, servicios de vigilancia, topografía, camionetas, etc. Esa es la manera de llevar adelante nuestras operaciones en territorio. El objetivo de esta granja es la autogeneración para el campo quítaro, con el objetivo de apoyar las energías limpias en el consumo del campo. Este tipo de proyectos contribuyen a la diversificación energética del país y también a la asegurabilidad de esa energía. PAREX tiene claro cuál es su misión. Somos una empresa I&P, producimos petróleo y gas, estamos comprometidos con entregar esa energía que necesita el mundo. Sin embargo, somos conscientes de que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mitigar el cambio climático. Apostar por las energías renovables es parte del compromiso de PAREX. PAREX? Gracias por ver el video.